Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally, la propuesta es de petit muebles y objetos de decoración, ideales para ambientes en los que se busca calidad y calidez. En ese sentido las texturas de madera y ratán logran ese cometido con opciones agradables a la vista y que permiten decoraciones de variados estilos. El juego de living de tres piezas con el sillón grande y los individuales admiten objetos de chenil como mantas y almohadones que logran rusticidad, a lo que se suman las mesas pedestales que le imprimen un aire vintage, como así también el espejo con marco antiguo. La madera teca amalgama a la perfección con el ratán y el par de sillones individuales son buenos comodines en cualquier ambiente del hogar, sea o no de estilo country. En la misma línea se enmarcan las mesas con tapas de madera y estantes. La decoración permite desde objetos antiguos como el teléfono y las series de baúles, hasta lámparas muy modernas con detalles de eco cuero y platil, siluetas y objetos de tendencias africanas, además de floreros metálicos con falsos acabados. La cerámica artística es siempre bien recibida y sus líneas estilizadas se adaptan a todos los gustos. A la hora de vestir paredes y ventanas, la propuesta de Hiper Wall-E incluye cuadros étnicos y cortinas rústicas como lo exhiben estas imágenes. A los usuarios de Visa les contamos que jueves, viernes y sábado pueden pagar sus compras con ahora 12, en tanto con las demás tarjetas las 12 cuotas se reducen al día sábado. Hasta la próxima semana.